Haciendo oídos sordos a los rumores de infidelidad de su pareja y demostrando que están mejor que nunca, Anabel Pantoja inicia una nueva aventura junto a David Rodríguez. Haciendo partícipes a todos sus seguidores de cada paso que da, la influencer se ha dirigido al aeropuerto este domingo para volar hacia Nueva York. Muy buenos días, ha llegado el día, hoy es domingo, son las 9 de la mañana y me voy al aeropuerto porque os tengo que contar dónde me voy. ¿Dónde me voy que me voy a Nueva yo? Me voy pa' Nueva York, me voy pa' Nueva York, ¡ah! Más emocionada que nunca y pocas semanas después de volver de Coachella, la sobrinísima lo ha dado todo este fin de semana mientras se preparaba para su nuevo viaje. Así, no ha dudado en mostrar a través de sus historias cómo limpiaban las maletas para tenerlo todo a punto para cruzar el charco. Además, aprovechando sus últimas horas en España, Anabel ha querido pasar tiempo con sus amigos y no ha dudado en grabar un vídeo bailando con ellos. Disfrutando de las fiestas de Madrid, Anabel está pasando por uno de sus mejores momentos tras todos los rumores, rodeada de los que más quiere.